completa de ellos. Bueno, Chorizo se convirtió en el perro más famoso de Bogotá por cuenta del afán de su dueña por encontrarlo. Bueno, Eduardo, el angustioso video que publicó porque había desaparecido la agencia que lo debía embarcar en un vuelo a Barranquilla le informó que la mascota se había perdido en el occidente de Bogotá. Pues tras nueve horas de incertidumbre, una mujer lo reconoció en la calle y logró este emocionante reencuentro. No sé si subimos en un carro y seguirlo buscando o quedarnos en un solo lugar y esperarnos. Cuando Paula Ospina compartió este video en Twitter, Chorizo ya completaba más de media hora deambulando en algún sector de Bogotá. La mascota debía abordar un vuelo a Barranquilla para llegar con la familia que lo cuidará mientras su dueña permanece fuera del país. Pero la agencia que contrató Paula nunca llegó con Chorizo al aeropuerto. A las 2 y 45, don Héctor me llamó súper preocupado diciéndome, Paula, el perro se me escapó. La angustia de la joven por ubicar a Chorizo movió la solidaridad en redes sociales y a través de una emisora de radio el mensaje se multiplicó hasta que una oyente lo vio pasar frente a sus ojos. Acaban de encontrar a Chorizo, yo estoy corriendo hacia la 26 porque el centro está trancado. En 9 horas, Chorizo ya tenía más de 60 mil seguidores pendientes del desenlace de su historia. Me gustaría que todos tuviéramos esa iniciativa de poderlos ayudar. Son como niños y tefesos en la calle, corren mucho peligro. Mi ser de amor ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, está cojito, algo le pasa en su pata. El incidente de Chorizo le costó a la mascota una lesión en una de sus patas, a sus dueños la tranquilidad de reencontrarse con su fiel compañero y a los propietarios de mascotas la duda sobre la responsabilidad y legalidad de empresas como la que dejó perder a Chorizo. Ay, el amor a los perros. Bueno, y llegó la hora de revisar los videos virales.